Música ¡Aleonimo Martín! ¡Aleonimo Martín! ¡Aleonimo Martíncillo! ¡Pura selección Michoacana! ¡Cien por ciento Wanda Carrega! ¡Ánimo, ánimo! Música ¡Y hace la raza! ¡Que suene bonito, chavalos! ¡Porque estamos en Michoacán! ¡Pueblo cien por ciento Carimpeyero, compá! ¡Y de Morales para el mundo! ¡Es la raza! Música ¡Aleonimo Martín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas y señores! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viva el diablo! ¡Aquí a uno del fiel! ¡Aquí en el culto! ¡Aquí en los animales! ¡Esta es la clase de animales! ¡Viva el diablo y el piquicheo! ¡Puede un aplauso! 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 ¡Porque no es comerse una tortilla! ¡Puede un aplauso, ausencia! ¡Así que vamos viendo! ¡Va buscando la forma de caer el 50-1 en el mar! ¡Oaaah! ¡No,no y murauta! ¡Y es así como se presenta el Comandre Moreña! Y todos tenemos una chata en la selección de Michoacá. Van a decir, y miren nada más, en este calonero, se suelta de verdad a un poco de la tabla dura, que también la talidad de los guillantes falta, y se llevan los aplausos de los padres que nos llevan aquí, de los padres que nos llevan aquí, de los padres que nos llevan aquí. ¡Ay, ejemplar en el final! ¡Ay, ejemplar en el final! ¡Ven a la mano para el cubano de la vida! ¡No piernas, profe, amigos! ¡Ago, no! ¡Ago! ¡Ago, no! ¡Ago, no! ¡Ago, no! ¡Ago, no! ¡Ago, no! ¡Ago, no! ¡Quintáselo! 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 ¡Ven a la alemana! ¡Vayan a la margen! ¡Quéin no lees! ¡Bes de tu club! ¡Dale! ¡Juntas señores! ¡Juntas! ¡Aquí ven a la margen! ¡Quintáselo! 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 ¡Oy con la margen! ¡Suscríbete! 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 ¡Esoy Herrero! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Va para mi compañero Ivana Moreno! ¡I MORE! Y ahora estáταaaaapplendo la tabla de la posta ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!